¡Alto ahí! ¿Cuánta cantidad de músculo has ganado en este último mes? ¿Solo eso? ¿Crees que esa cantidad de músculo está bien? Tranquilo, esto es una pregunta difícil de responder, pero para eso estoy aquí, para sacarte de dudas y aclararte el tema. Muy buenas, mi nombre es Ángel López, más conocido como Gorilángel, soy divulgador en Fit Generation y otras plataformas, y además soy preparador de culturismo de competición. Por eso, hoy te traigo la respuesta a cuánto músculo puedes ganar en 30 días. No vamos a convertir esto en una clase de biología. Vamos a hablar de cómo responde tu cuerpo al entrenamiento, qué factores influyen y cómo maximizar los resultados en el gimnasio. ¿Qué necesitas para ganar masa muscular y cuánto cuesta? Todo el mundo sabe que para ganar masa muscular de manera eficiente, se requiere de un tiempo en superávit energético, es decir, de consumir más calorías de las que gastas. Además, es fundamental llevar un entrenamiento óptimo y tener un descanso adecuado. De hecho, esto se puede hacer de varias formas, ganando más o menos grasa durante este proceso o incluso llegando a perderla. Pero lo siento, el tema de la recomposición no lo voy a tratar en este vídeo. Si quieres saber más sobre ello y convertirte en alguien que domina todos los detalles para lograrlo, nuestros cursos para convertirte en entrenador personal y dietista titulados los abordamos desde todos los ángulos y con los mejores profesionales del sector. Ve a la descripción del vídeo y descarga el dosier informativo sobre los cursos. Y ahora, para continuar, debo hacerte una pregunta. ¿Sabes cuáles son los requisitos para ganar masa muscular? Si te pregunto por tres de ellos, ¿sabes decírmelo? No te preocupes que esto no es un examen, pero estaría bien que lo supieses. Y si no, para eso estoy yo en este vídeo, para sacarte de toda duda. En primer lugar, el entrenamiento de fuerza. Parece una obviedad, pero es que tu cuerpo necesita de ese estímulo para generar masa muscular. Y es que el entrenamiento de fuerza intenso genera el estímulo necesario para crear adaptaciones para las cargas posteriores. Es decir, dar la señal a tu cuerpo de que necesita esa masa muscular para lo que le viene posteriormente. En segundo lugar, entran las necesidades nutricionales. Y es que tú puedes dar el mejor estímulo posible a tu musculatura. Pero si no cuenta con el apoyo de tener los nutrientes suficientes, no va a poder recuperarse y generar nueva masa muscular para afrontar los posteriores estímulos. Para ello, necesitas un superávit calórico que cubra más allá de tus necesidades vitales para tener los nutrientes suficientes para generar tejido muscular nuevo. Y en tercer lugar, debes tener una ingesta de proteínas adecuada para garantizar que siempre haya los aminoácidos esenciales y necesarios para construir ese nuevo tejido. Además, existen condicionantes que van a determinar cuánta masa muscular y cuánta grasa vas a ganar en este proceso. Esto es algo que te comentamos en este otro vídeo, por eso no voy a profundizar en el tema. Sin embargo, es necesario que sepas que existen varios factores que influyen en este proceso de ganancia de masa muscular. El primero de todos y más determinante es la genética, el segundo la edad, el tercero la experiencia en el entrenamiento y el cuarto es el uso de química en este proceso. Ahora te explico cada uno de ellos en detalle, pero quédate con la idea principal del vídeo y es que la tasa de ganancia de masa muscular se va viendo disminuida conforme va avanzando el tiempo y te vas acercando a tu potencial máximo genético. Es algo individual, pero existe. De igual manera, también la tasa de ganancia que vas obteniendo mes a mes va disminuyendo con la edad y conforme va pasando el tiempo. Y por supuesto, aunque no lo recomendamos, hay que decir esta obvidad. Si utilizas química, va a potenciar este proceso a largo plazo. Estas sustancias van a hacer que ganes más masa muscular mes a mes. Además, si aumentan la dosis, también seguirá creciendo esta masa muscular, aunque no es recomendable utilizar estas sustancias. Sabiendo esto, podemos establecer una cantidad determinada de ganancia de masa muscular mensual y esto lo podemos hacer gracias a las investigaciones que hay y al conjunto de entrenadores que tenemos y su experiencia que han ido recopilando durante los años. Siempre y cuando no uses química, las cifras en hombres y mujeres son las siguientes. Si llevas poco tiempo entrenando y eres principiante, ganarás entre un 1 a 1,5% del peso corporal con el que empezaste. Esto supone que si eres principiante y empezaste con 70 kilos, 27 de ellos serán de masa muscular, lo que supone que ganarás entre 700 gramos a 1 kilogramo de masa muscular en 30 días. Tras esos 30 días, seguramente peses 1,5 o 2 kilos más de lo que pesabas al inicio. Es decir, rondarás 71 kilos y medio o 72 kilos. Pero cuenta que no todo el peso que has ganado va a ser masa muscular. Es normal acumular algo de agua y de grasa en este proceso. También va a depender de cuánto sea el superáltico calórico que estás manejando, como te explicamos en el vídeo que te dejé anteriormente. Y esto se aplica también conforme vas adquiriendo experiencia en entrenamiento, pero las cifras se van reduciendo. Si llevas algo entrenando y eres más o menos intermedio, puedes esperar entre un 0,7 a un 1% de ganancia de masa muscular respecto al peso con el que pesaste este mes. Si eres avanzado, estas cifras se reducen algo más. Baja a un 0,3 a un 0,7% del peso corporal con el que iniciaste ese mes. Y ya cuando tienes mucho nivel y eres un experto, podrás ganar entre 0,1 a 0,3% de tu peso corporal. Y esto a largo plazo es algo que también se nota. En esta tabla que ves en pantalla, puedes ver tu peso corporal y tu experiencia y hacerte más o menos unas expectativas de cuánta masa muscular vas a ganar en un mes. Estaría bien que hicieras un pantallazo para que no se te olvide y guardar esta información. Ah, y por cierto, cuánto llevas entrenando no es el único factor que debes tener en cuenta. Si quieres saber cuál es tu nivel de entrenamiento, te dejo en la descripción una calculadora que te va a ayudar a saberlo. Estas cifras que te acabo de decir, por supuesto que son orientativas. Nadie te puede decir con exactitud cuánta masa muscular vas a ganar en un mes ni a lo largo de tu vida. Depende de muchos factores como ya te he contado. Tu genética, la edad, tu experiencia entrenando y otros factores que te voy a contar ya mismo. La edad tiene una relación no lineal pero cuadrática. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente la etapa en la que más masa muscular puedes ganar se encuentre entre los 22 y los 35 años. El porcentaje de grasa con el que empieces también va a ser un factor determinante. Si eres hombre y tienes entre un 20 y un 22% y si eres mujer y tienes un 28%, seguramente durante el proceso de superávit ganarás más grasa. Es probable que el punto óptimo se sitúe en rangos de grasa saludable. Es decir, menos de un 8% en hombres y menos de un 18% en mujeres puede ser un punto o un porcentaje de grasa poco favorable para la ganancia de masa muscular. Recuerda que toda la evidencia sobre este tema puedes revisarla en la descripción de este vídeo. Otro de los factores que influyen en cuánta masa muscular vas a ganar es la magnitud de tu superávit calórico. A mayor ingesta calórica, mayor ganancia de masa libre de grasa, pero en proporción también más ganancia de grasa, por lo que no establezcas un superávit demasiado agresivo y menos conforme vas aumentando tu experiencia en el entrenamiento. La cantidad de proteína en la dieta también tiene algo que decir. No te puedo dar una cifra exacta. Además, es un tema bastante controvertido últimamente, pero la cantidad debe ser la necesaria para cubrir tus necesidades y aumentar el balance positivo de nitrógeno. Si vas por debajo de 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal de proteína al día, seguramente no ganes masa muscular. Otro de los factores más importantes es el entrenamiento. ¿Cuántas series estás realizando a lo largo de la semana? Si quieres saber cuáles son las series óptimas para ganar masa muscular, te dejo aquí otro vídeo hablando en profundidad sobre el tema. Podrías seguir diciéndote otros factores, pero también debes tener en cuenta cuántas horas de sueño y cuál es la calidad de ese sueño. También, cuál es el estrés que tienes a lo largo de la semana. Y por último, otro factor importante serían tus hábitos diarios. Sin embargo, sé que te apetece escuchar algo sobre esta química que te he mencionado anteriormente, y es que es cierto que tiene un papel crucial en la ganancia de masa muscular. Cuando nos referimos a la química o farmacología, nos referimos a sustancias derivadas de la testosterona, que se encargan de la ganancia de masa muscular y la creación de tejido, es decir, del anabolismo. Concretamente, se encargan de incrementar la masa muscular y reducir el porcentaje de grasa. El resultado es obvio, una mayor ganancia de masa muscular y de fuerza. ¿Pero dan mucha ventaja? Bueno, pues para que puedas verlo tú mismo y hacer un análisis exhaustivo, te dejo una calculadora en la descripción basada en diferentes estudios. Pero vamos, te lo resumo muy rápido. Se puede ganar casi el doble de masa muscular. La ventaja, por supuesto, es enorme en términos absolutos y relativos. Y esto no quiere decir que las personas que utilizan química vayan a ganar exactamente el doble, sino que van a hacerlo el doble de rápido que las personas que lo hacen de manera natural. Además, mediante el uso extremo de química, la diferencia se vuelve aún más notoria. Los IFBB Pro que compiten en Culturismo Open tienen un índice de masa libre de grasa de 30 y 35 puntos. Esto quiere decir de 15 puntos por encima de una persona promedio. Por supuesto, no todo el mundo que utiliza química va a llegar al Mister Olimpia. Pero es que esos Mister Olimpias pueden llegar incluso a 6 veces más lejos de lo que harían de forma natural. Y esto, por supuesto, se traslada de forma directa a la masa muscular que pueden ganar mes a mes. La magnitud de esa ventaja competitiva que otorga la química va a depender también de factores como la genética, el entrenamiento y cómo responda esa persona al uso de estas sustancias. Pero con un uso razonable de la química, una persona puede conseguir el doble de otra que no use. Con todo esto, voy a aclarar que no hacemos apología del uso de ningún tipo de sustancia. Solo reflejamos una realidad de lo que hacen estas sustancias en el organismo. Pero no recomendamos para nada su uso. Así que, como conclusión principal, quédate con lo que voy a decir. La cantidad de masa muscular que vas a ganar mes a mes va a ir disminuyendo conforme va pasando el tiempo y te vas acercando a tu máximo potencial genético. Hay muchos factores que van a influir en cuánta masa muscular vas a ganar en 30 días. Esto ronda entre los 0,7 al 1,5% de tu peso corporal respecto al inicial que vas a ganar, sobre todo si eres intermedio o principiante. A medida que vas siendo más avanzado, las ganancias van a ser más pequeñas. Y por supuesto, si usas química, tu potencial se va a ver duplicado. Estoy seguro de que este vídeo te ha gustado, pero que te ha dejado con alguna duda. Y eso es muy bueno para que sigas aprendiendo. Por ejemplo, sé que el tema de la proteína te ha generado curiosidad. Por eso te dejo aquí un vídeo para que salgas de dudas respecto al tema. Además, para que sepas cómo influye la genética en cuánta masa muscular vas a ganar, te dejo aquí otro vídeo que te va a sacar también de dudas sobre ello. Dicho esto, me despido deseándote las mayores gains y que disfrutes de tus entrenamientos para conseguirlas. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!